Tiene una cabeza de caimán, cuerpo de mariposa, un brazo de pitón, el otro brazo es un ala, una de las patas es de pájaro y el otro de chepardo. La cabeza tiene una gran mordedura con veneno. Una de las patas que tiene el chepardo tiene un veneno muy fuerte que te puede matar en 10 segundos. Si lo tocas, es vivíbulo y caníbal, porque se puede comer también a los humanos. Se produce con otros machos, mide 7 metros y 300 centímetros de longitud, mueren a los 300 años. ¡Gracias!